grabar en nube, listo, muchas gracias, con el único fin de que el estudiante siempre se sienta conectado con su sala, que esté motivado, que le interese, que le gusten las actividades que usted cuelga, por supuesto, mencionar el día de ayer, también lo volvemos a ratificar, y será muy importante que toda esta creación de actividades que ustedes van a ir almacenando, como el ejemplo que he venido utilizando en pantalla de mi clase, tenga, por supuesto, coherencia con los elementos curriculares, ya sean estos destrezos con criterio centeno, cuando realizamos o proponemos actividades de evaluación, que tengan coherencia con el indicador de evaluación, también hemos visto cómo ubicar aquella información curricular en nuestro Moodle, por medio de la opción de competencias, Moodle entiende como competencias, así lo traduce como competencias, pero habíamos hablado también de que para nosotros en realidad no trabajamos por competencias, pero nosotros trabajamos por objetivos de aprendizaje, destrezas con criterio de desempeño, etcétera, y vendría a ser la misma función, ¿sí? Entonces, cómo vamos subiendo cada uno de estos en nuestro programa, en nuestro plan de estudio, lo importante que sería, por supuesto, establecer esto desde el inicio del año, para que el estudiante sepa, mucho más allá de actividades que el profesor siempre me cuelga, siempre me solicita realizar o tomar en cuenta, hay una propuesta curricular, ¿verdad? Hay un plan de estudio, hay una planificación que se está respetando, hay un objetivo de aprendizaje, todo esto desde la visión del currículo nacional. Y de ahí también, y eso también es algo que también podemos observar, aprender, cómo vincular ese tipo de información, insistimos, pues esto va a tomar su tiempo cada una de estas actividades, toma su tiempo, toma su preparación previa, para que todo esté listo con mis estudiantes y cada vez que yo publique una información, o solicite mis clases, mis actividades, pues esto ya está colgado. También hemos abordado, hemos abordado actividades comunes que ya son propias de la instalación básica de Moodle, como son, por ejemplo, la creación de pruebas de diagnóstico por medio de cuestionarios, la creación de chats, la creación de foros, también wikis. Y aparte de eso, también la última jornada trabajamos en algunas de las posibilidades que nos dan HP, H5P, perdón, es otra de las opciones que ustedes también ya tienen instalado en sus opciones de Moodle, por medio de Sevin, que también me permiten crear mucho más contenido digital, con una mejor visión, con una mejor interactividad, mucho más amigables, podríamos decir, hacia el estudiante, son propuestas también importantísimas para que el estudiante, como habíamos dicho, siempre se sienta conectado, le dé mucho interés, muchas ganas, mucha motivación de visitar su clase y buscar y encontrar siempre variedad, ¿verdad? Por supuesto, habrá muchísima información, mucho más información que tendremos que buscar, practicar. Yo les envío siempre, maestros, a dirigirse a la opción como ustedes, administrador de su sitio, administrador de, en este caso, mi clase, ¿sí? En el administrador de sitio siempre tengo la posibilidad de observar usuarios, mis cursos, siempre, constantemente me dirijo a extensiones, ¿sí? Y al momento de dirigirme a instalar módulos de externos, que también son conocidos como plugins, en la primera opción que dice instalador de módulos externos, busco, esto me dirige automáticamente hacia la página de Moodle, como ustedes pueden observar. Si tienen cuenta en Moodle, muy bien, no necesitan tener una cuenta en realidad para instalar, es mucho mejor si usted tiene una cuenta en Moodle, si ha creado una cuenta en Moodle, muy parecido a lo que es como crearse una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Y eso hace la instalación automáticamente, pero sin embargo, si no la tiene, nos vamos a buscar extensiones, y lo que me permite sin tener una cuenta Moodle es descargarme el archivo en formato zip e instalarlo desde mi ordenador, que es otra opción. Y cuando visitamos estas páginas de plugins o extensiones, ¿sí? En su traducción vamos a observar todas estas extensiones que tengo disponible yo para mi clase Moodle. Les invito siempre a observarlas, a descargarse unas que otras, darle una visión específica con su configuración de instalación básica, ver si es procedente o no es procedente, si es relevante con mis estudiantes según la asignatura que yo genere, ¿verdad? o los años de estudio que yo trabaje. Entonces, hay muchas opciones, como ustedes pueden ver, varias, varias opciones de diferentes extensiones que siempre les animaría a ustedes a que puedan revisar, ¿sí? Es así como en realidad se va aprendiendo cada uno de estos. También les recomiendo que, por ejemplo, en Google, en un navegador, en un motor de búsqueda, siempre puedan ustedes dar una visión a los, yo les voy a poner las 10 extensiones más usadas o más descargadas en Moodle. Entonces, usted va a observar varias de las opciones, esto a nivel, por supuesto, mundial, de la mayoría de los usuarios de Moodle. También esto nos da una visión de cuáles son procedentes, cuáles extensiones son procedentes, cuáles no, cuáles son relevantes, cuáles son muy útiles y cuáles no. Siempre la investigación propia ayuda muchísimo, ¿verdad? Esto en relación a la búsqueda de diferentes extensiones, ¿sí? ¿Cómo nos vamos nosotros a alimentar y a encontrar mejores recursos? Es por una mediación autodidáctica, buscar la información en extensiones, ver qué más hay, qué puede utilizar, practicarlo, darle un uso y ver si corresponde o no con mis estudiantes. Entonces, con la asignatura que yo imparto y, por supuesto, las destrezas con criterio de desempeño que tengo que emplear. Bien, nos dirigimos entonces a nuestro sitio. Voy a seleccionar una clase modelo, ¿sí? Y para esta ocasión, lo que les voy a presentar son todos los procesos específicos que tenemos para videoconferencias, ¿sí? Ustedes ya tienen Blick Book Button, ¿sí? Yo lo acabo de desinstalar, la verdad, porque tenía que hacer unos arreglos en mi clase para otra presentación, pero voy a hacer el proceso de instalación desde cero para que ustedes también puedan aprender y observar cómo se lo haría en una situación propia. Esa instalación, insisto, la tendría que hacer un administrador de la página, no necesariamente usted, pero lo voy a hacer desde cero para que ustedes también observen los pasos a seguir en instalación desde la búsqueda propia, ¿no? Ustedes ya tienen en su menú de actividades instalados el Big Book Button y también voy a instalar la extensión de Zoom para aquellos que necesitan trabajar por medio de Zoom, videoconferencias con sus estudiantes. También hay opción de descargarse la extensión de Google Meet para aquellos docentes que trabajan por medio de Google Meet o Handout, que es otra opción de videoconferencia. Ya dependerá muchísimo de la institución educativa, en realidad, qué elementos se utiliza. Y para algunos que también trabajan con Skype, también existe la posibilidad de instalar Skype como extensión y trabajar desde tener estos instaladores, estas extensiones, estos plugins. Yo voy a trabajar con Big Book Button y con Zoom, porque la verdad sí consumo un poquito de tiempo trabajar con todos ellos, pero la estructura de instalación siempre va a ser similar, ¿verdad? Entonces, para que aparezca primero estas extensiones aquí en mi menú de actividades, lo que voy a hacer es irme a Administración de sitio. En Administración de sitio, como me has mencionado, siempre me dirijo a extensiones, la versión latinoamericana, ir a extensiones, algunas opciones también de español, a veces hay como plugins. Me lleva esto, me dirige esto hacia la página de Moodle, en la opción Instalar módulos externos. En esta opción que tengo, en este editor que tengo, yo tengo dos opciones de hacerlo. Una, instalar directamente desde la página de Moodle. Eso funciona muy bien. Si usted tiene una cuenta en Moodle, insisto, no es muy complejo realizarlo. Y GoMeeting también estaba buscando, y sí encontré una extensión, mi estimada Jacqueline, sí hay una extensión para GoMeeting. No había hace un par de meses, pero observé que también había una extensión disponible. Sin embargo, no sé si te da compatible con el 3.8 que yo tengo la versión, o el 3.75 que ustedes tienen entiendo en Cevim. Tendríamos que consultarlo esto, pero sí encontré una extensión, mi estimada maestra, para GoMeeting, en el caso que ustedes utilicen, o tengan cuenta en esa plataforma de videoconferencias. Bien, como les explicaba, si no tengo cuenta en Moodle, entonces puedo descargarme desde la página de Moodle, o la extensión que necesite, y desde la búsqueda de archivos, desde mi ordenador, computador, yo puedo también instalarlo desde aquí. Es lo que comúnmente hago, ¿verdad? Entonces, para buscarlo, me voy a instalar módulos externos, me dirige esto a la página de Moodle. Si tengo cuenta, hago o ingreso con mi cuenta en Login. En este caso, yo no la tengo. Me voy a la opción de Buscar Plugins, Browse, en su traducción Buscar, el botoncito de Browse Plugins, aquí ya estoy en la página de todo el repositorio de extensiones que están disponibles para Moodle, en la parte donde dice el botoncito Search, que sería es, a ver, Buscar, aquí voy a escribir Big, Blue, y puedo comenzar con esto, y automáticamente lo va a encontrar con esas dos primeras palabras. Aplasto el botoncito Search, o Buscar, y en la primera opción, en mi pantalla, al lado izquierdo de mi pantalla, donde está mi cursor y el acerojo, dice Big Blue Button BN, hago clic aquí, este es una plataforma también abierta, hay la versión demo, la versión no pago de demo, de trial, que va a durar exactamente 21 días, lo hemos trabajado nosotros con Big Blue Button por 21 días, después me pide la opción de pago, ¿verdad? La verdad no estoy muy al tanto de los costos, pero es un costo medio elevado, por lo que pude escuchar, en algún momento por mi empresa también pensábamos en trabajar por medio de Moodle con Big Blue Button, pero nos convenía mucho mejor económicamente trabajar por medio de Zoom. Cuando usted tenga la opción de ingresar por medio de usuario, le va a salir un botoncito aquí verde al lado de Download, que diga Instal, que sería Instalar, se lo instala automáticamente, en este caso no, yo voy a hacer un clic en este botón verde que dice Download, o su traducción, Descargar, y como ustedes pueden observar, me dice que me descargo este archivo zip, no tengo que abrir el archivo zip, que está comprimido, por supuesto, no tengo que descomprimir el archivo, lo dejo tal cual, en este caso hago clic en Aceptar, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado, vuelvo, regreso, y en este caso también voy a buscar para Zoom, como ustedes pueden observar en la pantalla izquierda, tengo la extensión para instalar Zoom, me dice las versiones disponibles, en este caso yo tengo 3.7, el 3.8 para disponible, funciona súper bien, y de la misma manera lo descargo, descargo el archivo compreso en formato zip, Aceptar, y esto obviamente se va a descargar en mi carpeta de descargas, de mi computador, ¿vale? Una vez que esté hecho esto, regreso a mi página de Moodle, a esta parte, donde está administración de sitio, de administración de sitio, me ubico en extensiones, instalar módulos externos, ya los descargué, recordemos en mi caso, ya los descargué, y aquí en esta opción, en la segunda opción que dice, instalar módulo externo desde archivo zip, es lo que yo voy a hacer en mi caso, entonces voy a hacer un clic en este botón, que dice selección del archivo, esto me va a permitir subir un archivo, desde mi computador, voy a examinar, en mi caso tengo en la carpeta de descargas, y voy a observar que está aquí el BigBlueButton, ustedes pueden observar, dice mod de Moodle, guión bajo BigBlueButton, archivo zip, lo selecciono, y le pido que se instale, o lo suba, este botón azul, una vez que está aquí, lo verifico que ya está como, contado aquí, puedo también ingresar otro, archivo, uno que lo va a cambiar, quiero que ustedes, si quiero zoom, por ejemplo, lo subo, miren, cambia al zoom, no puede usted, instalar dos a la vez, en este caso, tengo que hacer uno por uno, vamos nuevamente a buscar, el archivo de BigBlueButton, ya lo voy a hacer, lo subo, y le pido que instale este módulo, o esta extensión a Moodle, en este caso, me va a decir que está válido, que toda la información, de este archivo, está correcto, simplemente hago un clic, en continuar, también dependerá muchísimo, de la conectividad, que tengo disponible, en mi casa, la velocidad de subida, y bajada de internet, mientras esto se instala, en mi casa, mi estimada, Olga Vascones, cómo está, muy buenas tardes, por Franklin, entre Zoom y Google Meet, cuál es el recomendable, gracias, las dos son muy buenas, la verdad, los dos son muy buenos, lo que hay que entender, es que con Google Meet, existe la opción, de Google Meet, siempre y cuando yo tengo, una cuenta Google, de dominio, que se refiere a eso, que yo tengo, los servicios de Google, en mi institución educativa, y tanto mis estudiantes, como los docentes, estamos, o tenemos el mismo, correo institucional, en el mismo dominio, ahí es cuando yo tengo, activado Google Meet, si usted tiene solamente, una cuenta de Gmail, y quiero utilizar esto, con otros estudiantes, no lo voy a poder hacer, porque no tengo, el dominio específico, y no lo voy a poder encontrar, por ejemplo, en Google Classroom, cuando yo tengo, un dominio, es decir, yo he adquirido, como institución educativa, todos los servicios de Google, voy a tener, mis estudiantes, con correo, en el mismo dominio institucional, los docentes también, y entonces, puede habilitar, en Google Classroom, la opción de videoconferencia, ¿verdad? Sería exactamente, lo que estamos haciendo, aquí en Muro. Cuando ya lo reconoce, en la parte de abajo, hago clic en continuar, y la instalación, procede, de la misma manera. Actualizo datos, ustedes ya observan, que BigBlueButton, está disponible, y eso sería todo, si se demora un poquito, en realidad, con mi versión, por situaciones propias, del internet, en una cuenta doméstica, entonces, la calidad de internet, es un poquito, en realidad, más tengo a mis chicos, en videoconferencia, mi esposa también, está dando clases, en este momento, entonces, solo me falta, que el perro prenda, Netflix, y estamos todos, conectados, en realidad. no, estimado Javier, en este caso, lo estoy haciendo, de demostración, simplemente, por un conocimiento, amplio, estimado Javier Mendoza, pero en realidad, este proceso, lo hacen los administradores, de Zoom, y ustedes, en realidad, ya, los cuentas, que puede observar, de su sede, ya tienen instalado, BigBlueButton, por default, ya fue un proceso, de instalación, que son administradores, entonces, lo estoy haciendo, con el único fin, que usted también pueda observar, qué tan fácil es, instalar, diferentes extensiones, porque claro, será muy importante, que usted, conforme vaya manejando Moodle, pueda ingresar, extensiones disponibles, y enriquecer su clase, ¿verdad? Siempre nos va a pedir, unas configuraciones básicas, de verdad, no le voy a poner, mucha atención a esto, lo voy a guardar cambios, por situaciones propias, de tiempo, disponibilidad de tiempo, en estos talleres, y eso es todo, el proceso de instalación, de lo que significa, esta opción, de PlayBookButton, siempre me va a decir, que comprueba actualizaciones, no son actualizaciones propias, de la extensión, que acabo de instalar, siempre instalaciones, y actualizaciones, de Moodle, la plataforma Moodle, específicamente, entonces, yo tengo la versión, 3.8.3, en realidad, no necesito, en estos momentos, actualizarlo, no lo tomo en cuenta, entonces, me dirijo, una vez que está instalado, me dirijo, hacia mis sitios, mis categorías, mis cursos, en este caso, ya tengo habilitado, el proceso de edición, y vamos a pensar, vamos a decir, bueno, voy a subir, un video, en esta fase, de conocimientos previos, quiero aquí una, a ver, no un video, en realidad, una videoconferencia, programar una videoconferencia, como ustedes ya observan, aquí tengo ya, instalada la extensión, que no tenía hace pocos minutos, de Black Book Button, no se demora, en realidad, mucho más allá, de 3, 4 minutos, según la velocidad, de su internet, agrego, y de aquí, pues es bastante intuitivo, verdad, por algún motivo, algunas, no todas, algunas de las opciones, de configuración primaria, vienen en inglés, pero un poquito, vamos a hacer la introducción, desde nuestra vista, lo que comúnmente, se realiza, es que yo quiero, crear, o quiero, sí, en realidad, crear, una sala, que no sea solamente actividad, sino que tenga la opción, de grabar el video, ¿sí? Es decir, voy a tener una clase, el día de hoy, con ustedes, pero aparte de esta clase, que voy a tener con ustedes, quiero que esa clase, quede grabada, en este mismo evento, en esta misma actividad, que estoy creando, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante, por A o B situación, no asistió a clases, no asistió a la clase virtual, ingresa a la actividad, no va a poder ingresar, ese momento, porque la clase, el evento ya terminó, la sala se cerró, pero va a estar abajito, grabado su video, eso es algo, una de las bondades, que me gusta, de Big Book Button, porque, si no después, nos solicitan, los estudiantes del video, dice, profe, mande, no sea malito, mande el link del video, de Zoom, que es otra opción, ahí, que hay que enviarles el Zoom, o colgarles, como otra actividad, o material, el link, del video Zoom, entonces, con lo, lo que a mí me gusta de esto, es que, puedo ya grabárselo ahí, se demora un poquito, en convertirse, hacia, y ubicarse en la sala de, de clase, o de evento, pero funciona, en esta clase, bueno, en este caso, pues voy a dar un ajuste, general, de nombre de la sala, voy a decir, clases, de, voy a inventar aquí, ciencias naturales, ¿sí? voy a hacer, el título de la, de la sala virtual, en lo que es la opción, de configuración, ¿sí? puedo dar un mensaje, de bienvenida, donde usted, puede ubicar, cualquier mensaje, que desee, ¿sí? Bueno, esto ya, viene a situaciones, ya propias, del, del, del docente, su configuración específica, yo como mente, le, si le señalo, que me espere, a que el morador, a moderador, en este caso, mi persona, ingrese a la sala, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta, que los estudiantes, puedan ingresar directamente, a la sala, antes que el profe, ingrese, porque se, me empiezan a conversar, y me empiezan a utilizar, la sala virtual, la videoconferencia, con otros propósitos, de vida, de vida social, y la verdad, eso no me interesa, entonces, nadie puede entrar a la sala, hasta que yo no abra la sala, ¿sí? Esto es esperar, a que el moderador, ingrese primero, ¿sí? Y que la sesión, puede ser grabada, por parte del estudiante, eso es una de las bondades, también, que difiere un poquito, también en Zoom, solamente hay que configurarlo, configuraciones de grabación, no tengo ninguna de estas, y aquí puede hacer, dos opciones, de invitar a los participantes, que son las configuraciones, básicas, en realidad, puedo hacerlo, en realidad, a todos los, a mis usuarios, ¿sí? A todos mis usuarios, que viene a ser, tanto el docente, o los docentes inscritos, matriculados, en mi clase, o yo puedo escoger, en realidad, al usuario, que yo desee trabajar, esto funciona muchísimo, por ejemplo, para cuando yo necesito clases, con un grupo específico, de estudiantes, se me ocurre, me dijo el DC, que tengo que hacer, una clase de refuerzo académico, con los estudiantes, de iniciativa educativa especial, no son todos, ¿verdad? Son tres, cuatro, cinco, voy a inventarme, entonces, en este caso, no voy a generar, esta clase, para todos mis chicos, sino, para los específicos usuarios, quiero trabajar, con el estudiante uno, agrego, con el estudiante dos, agrego, con el estudiante tres, ¿sí? Con ellos, voy a tener, una sesión, específica, de refuerzo, que se yo, o con una, modificación, en la presentación, de la clase, bueno, por su uso, una situación, de que el DC me solicita, trabajar exclusivamente, o de manera diferenciada, con los chicos, en la edad educativa especial, puede ser una de esas opciones, ¿verdad? Entonces, lo bueno de esto, es que me permite, generar esta invitación, en esta sala, ya sea para todos mis usuarios, o tal vez, para algunos específicos, en este caso, voy a borrarlos, ¿sí? Quiero, que esté disponible, para todos los usuarios, todos los matriculados, en esta clase, profes, y también alumnos, ¿verdad? Y bueno, lo voy a dejar así, las otras configuraciones, son muy intuitivas, puedo también agregar, una competencia, como habíamos hablado, ¿sí? Si aquí hay un propósito, de trabajar una destreza, con criterio de desempeño, en este caso, un indicador, lo que haya inscrito, ya en mi plan de estudio, lo tendré disponible, en este caso, no lo vamos a ubicar, con referencia, aún de destreza, y guardo. Y como ustedes pueden observar, ya en mi pantalla, quiero que desactiva la edición, ya está listo, la clase de ciencias naturales, puede haber dado, otro título, puede haber puesto ahí, no sé, clase virtual, clase presencial, qué sé yo, lo que ustedes deseen, como título, la verdad, dependería mucho, del docente, voy a quitar, la opción a todos, de notar el contenido, para evitar que, se marque, la pantalla, listo. ¿Qué es, cómo funciona entonces, esta situación, cuando se habilita, clases de ciencias naturales, sí, ustedes observan, que en el momento, en que yo tengo que abrir, esta clase, por supuesto, en la descripción, dirá, esta clase va a funcionar, y se va a abrir, a las 3 y 45 de la tarde, toda la información, precisa y recurrente, sobre la clase, cuándo va a suceder, cuánto tiempo, vamos a esperar, cuánto tiempo, va a ser de la clase, todo será aquí, en descripción, ¿verdad? En este momento, yo no lo puse, y ahora lo que hago, es abrir, unirme a la sesión, entonces, se va a abrir, en una pestaña, externa, la opción de trabajar, por mi videoconferencia, y en este momento, me pide, ya se abre la videoconferencia, me pide, si quiero ser oyente, un micrófono, en este caso, yo voy a habilitar, mi micrófono, y ustedes pueden ver, que en Firefox, ya tengo, habilitado mi micrófono, y tendría inicio, agosto del 2021, entonces, no sé, cómo lo ven ustedes, cómo han estado pensando, tal vez, en este tiempo, que han visto, bien, ¿sí? Ustedes, como pueden observar, en la pantalla izquierda, en la parte izquierda, de su pantalla, en realidad, ¿sí? solamente, solamente está el administrador, que en este caso, soy yo, hago el, la, el rol de, profesor, pero yo quiero también, observar, cómo el estudiante, se puede conectar, ¿verdad? Entonces, esto va a estar aquí, en mi clase, lo que voy a hacer acá, es, abrir por medio de otra pestaña, el Moodle, pero esta vez, voy a ingresar, como estudiante, voy a cambiar el rol, hacia un alumno, voy a ingresar, como alumno 1, una vez que, me registro, con mis credenciales, de alumno, ingreso a la asignatura, correspondiente, este es, recuerden, este es mi usuario, como alumno, aquí estoy como estudiante, ejemplo 1, ¿sí? y acá en esta pestaña, estoy como profesor, entonces, como alumno 1, observo la actividad, que me dejó mi profe, que es la clase, de videoconferencia, y aquí me da la opción, de unirme, entonces voy a ingresar, esta me dice, esta sesión, inició a las 15 y 37, no sé qué hora son en realidad, son las 15 y 44, bueno, está solo un moderador, que en este caso, pues soy yo, están otros chicos inscritos, ya en sala, pues, informar a IME1, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver, en las dos pestañas, las opciones que tengo, como estudiante, y como docente, en este caso, voy a entrar como estudiante, únicamente con audífonos, voy a permitir esto, en este momento, vale, ¿sí? Y, aquí se demuestra, que aquí estoy como estudiante, mi profe, y en la opción de profesor, tengo yo, estoy actuando como profesor, y mi estudiante inscritos, ¿sí? Y empiezo a trabajar, toda mi propuesta, puedo, acceder, por ejemplo, a la opción, subir un archivo, en este caso, voy a subir una imagen, estas son las opciones, que tengo yo, como profesor, ¿verdad? ¿Sí? Si hace ecos, porque estoy, también escuchando, lo que el profesor dice, entonces, esto es lo que yo presento, como profesor, vamos a asumir, que es la presentación, etcétera, y cuando me voy, a la pastaña de mi estudiante, mi estudiante, también observa esto, ¿sí? La del estudiante, ¿verdad? Tiene la opción del estudiante, de grabar, ¿sí? Recién grabada, en este caso, tengo que habilitar, en realidad, grabación, empieza a grabarse el video, y cuando finalizamos, la sesión, como les había dicho, dura en realidad, unos 5 o 6 minutos, no se demora mucho, automáticamente, la grabación de esta clase, se verá reflejada, en las opciones, que tiene el estudiante, para volver a revisar, y entonces, quiere revisar, nuevamente, el video que, en la clase en vivo, que tuvimos con mi profesor, la tendrá disponible, en este caso, voy a cerrar la grabación, pausar la grabación, y de esta manera, también, finalizar mi reunión, pues, lo que yo hago, como docente, de algún tipo, de retroalimentación, y mi alumno, también se le acaba, de cerrar la sala, ¿vale? De esta manera, acabo de, finalizar mi clase, ¿sí? Como profesor, y como estudiante, y en pocos minutos, yo observaré, ¿sí? En esta misma opción, esto estoy interactuando, como estudiante, la visión, la observación de estudiante, en la segunda sesión, en la segunda, perdón, sección, debajo de grabaciones, donde dice no hay grabaciones, en pocos minutos, estará ya cargada, la grabación, que necesito, o puedo observar, ¿vale? Esta es la opción, entonces, de generar, videoconferencias, por medio de, Big Blue Button, la configuración, y la disponibilidad, que tiene este elemento. Estimado Richard, en realidad, la invitación del estudiante, no necesita, porque como se cuelga esto, como una actividad, o evento, o material, estimado Richard, en la plataforma, en la interfaz del estudiante, el estudiante no necesita invitación, simplemente ingresa, ¿verdad? Solo hace clic, en la actividad que le corresponde, en este caso, en realidad, debería decir como título, videoconferencia, o clase virtual, que se yo, ¿sí? No necesita invitar, en este momento. Ya está configurado, para ingresar directamente, por medio de, actividades. Los participantes, que pueden ingresar a casa, son los participantes, que tengan disponible, estimado Javier, la actividad, es decir, todos los usuarios, de mi clase, todos los usuarios, de mi clase, que ingresan, están dispuestos, perdón, matriculados, en mi clase, ellos podrán participar, ingresar a esa sala. Si yo puedo grabar, la clase, y dejarla, para que puedan revisar, nuevamente, cuando deseen los estudiantes. Sí, esa es una de las montañas, como le había dicho, estimada Katia, una vez que ya termino, la grabación, ya termino mi clase, se demora un poquito de tiempo, en realidad, cinco o seis minutos, y automáticamente, se ubica, en esta misma sección, para el estudiante, se ubica el video grabado, y en este caso, no me resulta aún, se demora un poquito, pero el estudiante aposta, ya va a encontrar, el video ya disponible. En la versión, estimada Frey, en la versión gratuita, yo tengo una versión, de registro, en Blue, Blue Button, como usuario, me da hasta 75 minutos, en realidad, la opción, pero insisto, es como un demo, un demo de 21 días, que me otorga la plataforma, y después tengo que hacer, una adquisición, económica. Estimada Gina, usted hace la actividad, por cada una de sus clases, como usted puede ver, esta es la clase, de mitología griega, vamos a pensar, que esta es la del paralelo A, entonces, aquí tengo que colgar, mi opción de clase, será únicamente, para los usuarios, del paralelo A, ¿verdad? Tengo que hacer lo mismo, en otro paralelo B, en otra clase, paralelo B, en otro curso, tendría que hacer la misma, creación de la misma actividad, y eso pues, andrá, será disponible, para los estudiantes, matriculados, en esa clase, si al momento, de seleccionar usuarios, usted selecciona, los usuarios también, que estén matriculados, en diferentes clases, que usted tenga, o cursos, que usted ha diseñado, ¿vale? Eso como opciones, entonces, para videoconferencia, ahora vamos a trabajar, con Zoom, para que ustedes puedan observar, que también es, una opción, dentro de las videoconferencias, poder optar por Zoom, algunas de ustedes, ya tienen un usuario, respectivo, creado en Zoom, también es otra, de las opciones, que ustedes pueden, manejar, por medio de esta plataforma, ingreso con mis, información de docente, a mi sitio, clase, un curso que yo deseo, perdón, en este caso, tengo que irme, mis disculpas, tengo que instalarlo, y aquí hay una situación, específica, que tengo que tomar en cuenta, en la instalación de Zoom, tiene que usted, hacer un proceso específico, un poquito tedioso, pero si usted lo, lo revisa después, en el video que va a quedar grabado, lo va a entender, y no es, no es complejo en realidad, pero sí, hay que poner mucha atención, a lo que hay que hacer, en este caso, ya me, desinstalé como archivo zip, Zoom, ya lo tengo listo, entonces lo tengo aquí, disponible, nada más subo el archivo, y lo instalo, el módulo Zoom, mientras tanto, mientras se instala esta opción, lo que yo tengo que hacer, es por supuesto, tener una cuenta en Zoom, entonces lo que voy a hacer, es en este momento, dirigirme a Zoom, y aquí yo te voy a tener una cuenta, ¿verdad? Entonces cuando, esta cuenta, para que esto funcione, yo tengo que tener una cuenta, en realidad pagada, con la opción gratuita, que de Zoom, de 40 minutos, en realidad, no me va a servir, ¿por qué? Porque, para la conexión de Moodle, en realidad me refiero, no me va a servir, porque yo tengo que, crear un aplicativo, y ese aplicativo, me da una clave a mí, ¿sí? Por medio de Zoom, para que, yo pueda generar, este aplicativo, una conexión directa, con Moodle, es un proceso, en realidad no le encuentro sentido, pero toca hacerlo, y entiendo que es un proceso de seguridad, entonces, por ejemplo, yo voy a conectarme con mi cuenta Zoom, para el caso, para el ejemplo, yo tengo, una cuenta, que es con otro correo específico, ¿sí? Y en Zoom, ustedes pueden, observar, que, en esta opción pagada, ¿sí? En esta opción pagada, hay unas opciones, que tengo aquí disponibles, ya una de reuniones específicas, yo también me puedo dirigir, a otras opciones, que son, ya con esta opción de pago, porque esta es una versión de pago, a lo que es Zoom Market, ¿sí? Entonces, salgo de esto, y abro Zoom Market, o Zoom Marketplace, que es esta opción, que estoy presentando en pantalla, voy a retardecer, lo más, pausadamente posible, para que usted lo pueda, observar luego, cuando voy a Zoom Apps, en Marketplace, ¿sí? Lo que tengo que crear, es un aplicativo, un aplicativo modelo, en realidad, para que ese aplicativo, pueda funcionar con Muru, ¿sí? Es una de las condiciones, como les había dicho, no encuentro, cuál es el sentido, mucho más allá de la seguridad, pero son condiciones, que tengo que hacer, para, cuando ya me encuentre, en los aplicativos, de Zoom, ¿sí? Ingreso, con mi cuenta pagada, de Zoom, en este caso, ya tengo mi cuenta pagada, y me voy, a la opción de, develop o creador, y la traducción es, crear en realidad, crear, me voy a la primera opción, del despliegue, que es crear, un aplicativo, en este caso, ya lo tengo, para que el aplicativo, de Zoom, tenga coherencia, con Muru, tengo que siempre, escoger la opción, JWT, siempre va a ser, esa la opción, de aplicativo, que yo tengo que crear, ¿sí? En este caso, yo ya creé uno, ¿sí? En este caso, le puse clases, para videoconferencias, es muy, fácil, crear, una opción de estas, y lo que yo necesito, siempre es, lo que estoy señalando, en pantalla, la clave API, la clave API, ¿sí? La clave secreta API, desde este aplicativo, y por supuesto, el link, de reuniones, de Zoom, la reunión, que voy a crear en Zoom, ¿sí? Entonces, crear un aplicativo, no es muy, muy complejo, y esto me va a permitir, realizarlo, voy a hacerlo, de esta manera, ¿sí? Ustedes van a tener, un aplicativo, en JWT, pero yo voy a crear, en esta opción, de AUT, sería crear, le voy a dar un nombre, clases, por videoconferencia, ese va a ser, mi aplicativo, ¿sí? voy a crear, ¿verdad? Y siempre me va a dar, en este caso, las opciones de generar, algún tipo de, claves secretas, de este aplicativo, ¿sí? y yo simplemente, tendría que decir, guardar, ¿vale? Y ese es mi aplicativo, esa es mi credencial, en este caso, ya la tengo disponible, y como les había mencionado, en JWT, es el lenguaje, que utiliza Moodle, dentro de los aplicativos, con Zoom, usted va a tener, necesitar esta información, ¿vale? Eso insisto, para que funcione, por medio de Zoom, una vez que ya está instalado, entonces, la reunión de Zoom, en mi Moodle, como aplicativo, como plugin, o como extensión, la verdad, se mueve un poco, por cuestiones de internet, bien, se ha instalado con éxito, doy clic en continuar, y es aquí, en la primera opción, de ajustes de configuración, donde yo voy a ingresar, la información que acabo de crear, en Zoom, entonces, vuelvo a mi archivo, o a mi aplicativo, JWT, ¿sí? Ustedes van a observar, que aquí me da información, de API key, key es clave, ¿sí? Entonces, en Zoom me dice, por favor ponga, la clave, API, lo que tengo que hacer, es copiar, simplemente hago copiar esto, copio esto, ¿sí? Hago clic en copy, vuelvo a Moodle, y pego, ¿sí? Y eso es todo. Segundo, en la opción que dice, clave secreta API, o Zoom, API secret, voy a hacer un clic, en el esferito, ¿sí? Y esta información, la voy a sacar, nuevamente, desde mi aplicativo, que acabo de crear en Zoom, que es el, la clave secreta API, copio, hago un copy, nada más, regreso a mi, plataforma Moodle, y pego, ¿sí? Y eso es todo. Y, aquí lo que tengo que poner, en la página principal de Zoom, es el, URL de invitación, de aquí ya viene de la sala, que voy a crear, ¿verdad? Entonces, para eso sí tengo que volver a Zoom, crear una sala, de reunión, esto lo hago con mi, con mi cuenta, que acabé de crear, por supuesto, el aplicativo, en reuniones, voy a crear una reunión, ¿sí? Vamos a asumir que, voy a, mi clase va a ser, a ver, clase de, clase virtual, de ciencias naturales, voy a programar, para hoy a las cuatro de la tarde, etcétera, voy a dejar todo esto, correctamente, guardo mi clase, y copio este link, este link, que es la invitación directa, lo copio, ¿sí? Copio todo este link, desde el HTTPS, copio, vuelvo, a mi plataforma, de Moodle, y donde dice, página principal de Zoom, lo pego, y eso, en realidad, es todo, lo que, eh, yo, yo tengo que hacer, en la configuración, inmediata de Zoom, ¿sí? Dar esos códigos, el resto de configurativos, que están aquí, la verdad, no lo he estado muy en cuenta, ¿sí? No son demasiado esenciales, para, que Zoom funcione, guardo cambios, y siempre tenga algo, eh, en, en mente, con la misma clave, que yo ingresé en Zoom, o con la misma clave, que yo tengo, eh, en Zoom, en este caso, con mi correo, es teacher.prueba, eh, arroba Gmail, así tengo, con esa cuenta, con ese correo electrónico, tengo mi cuenta de Zoom, con esa misma cuenta, tengo que tener, eh, mi correo electrónico, de Edino, de perdón, de Moodle, en este caso, si me voy a perfil, ¿sí? Ustedes observan, que mi dirección de correo, es esta misma, teacher.prueba, ese es mi correo electrónico, con este correo electrónico, yo abrí, mi cuenta Zoom, teacher.prueba.dias, arroba Gmail, ¿sí? Entonces, cuando los dos correos, coinciden, del Zoom, y, en mi correo electrónico, en Moodle, esto es, una garantía, de que va a funcionar, bien, eso es el proceso, en realidad, un poquito, tedioso de hacerlo, hay que tomar en cuenta, muchos aspectos, sobre todo, en la creación, de la, la clave, API, una vez, ya en mi clase, activo edición, para ubicar, la actividad, en este caso, lo voy a poner, en la sección de reflexión, añado una actividad, y, en la parte de abajo, ustedes van a ver, ahora, la opción de reunión, por Zoom, ¿sí? Aquí está disponible, la opción, de reunión, por Zoom, agrego, y cuando está bien instalado, me dirige hacia el editor, ¿sí? Cuando no está bien instalado, me va a salir un mensaje, que dice, usted no, no tiene clave API, o su correo, no coincide con el correo, de Moodle, ¿sí? Entonces, son situaciones que sí le advierte, la plataforma, en este caso, lo hicimos todo bien, ahora sí pongo el tema, que vamos a trabajar en mi clase, creo que lo puse como clase, virtual, de ciencias naturales, recuerdo, la descripción, nos reunimos, hoy a las 4 de la tarde, ¿sí? ¿Vale? Cualquier tipo de descripción, genero, por supuesto, la fecha, y el horario que corresponda, puse a 16 horas, ¿sí? Puedo darle una duración, pero esto en realidad, no me va ni a cerrar, ni habilitar más tiempo, porque dependerá muchísimo de, la configuración de la reunión, en Zoom en realidad, pero, es referente, si voy a tener, dos horas de clase, listo, si es recurrente, en la sala, es decir, todos los días a la misma hora, y bueno, nada más, ¿verdad? Algunas situaciones específicas, de video, audio, y también le puedo generar, algún tipo de, calificación, no sé, en realidad, tendríamos que tener, una rúbrica específica, para darle un puntaje, por asistir a clase virtual, en este caso, le voy a poner ninguna, sin calificación, puedo apuntarle esto, a un resultado, voy a decir, a ver esta clase de Zoom, vamos a trabajar, actividades del indicador, o la destreza tal, si ya tengo, habilitada la destreza, puedo hacerlo esto, para eso, como, tenga de la frente, en las calificaciones, como no voy a calificar, esta actividad, no voy a marcar, ninguno de estos, y guardo cambios, y eso es todo, para crear, mi clase, por Zoom, como ustedes pueden, ya observar aquí, lo quito, el editor, desactivo el editor, he creado, una videoconferencia, por Big Look Button, y he creado, una videoconferencia, o clase, por Zoom, ¿sí? Entonces, cuando sea la hora, yo como docente, hago clic aquí, esto, me va a dar la opción, que dice, aquí está su clase, abro la sala, en este caso, no lo voy a abrir la sala, compañeros, porque, porque Zoom, me va a pedir, que me salga de esta clase, y no quiero salirme, de esta clase, ¿sí? Pero lo que tendrían que hacer, ustedes después, abrir Zoom, como normalmente, lo hemos hecho, por el aplicativo Zoom, no lo voy a hacer, porque me desconectaría, de esta clase, que estoy en este momento, ¿sí? Y abrimos Zoom, de forma normal, ¿vale? Esto también, como opción, para el estudiante, vamos a visualizar, vamos a observar, esto desde la óptica, del alumno, ¿sí? Vamos a observarlo, desde el alumno 1, vamos a ingresar, las credenciales, del alumno 1, y, escoger la clase, que comparten con nosotros, miren ustedes, él también, en sus actividades, tiene clase virtual, a ciencias naturales, ¿sí? Y dirá aquí, unirse a la reunión, obviamente, no hay contraseña, no hay ID, está configurado, muy, muy simplemente, y aquí, pues también, en la descripción, dice, nos reunimos hoy, a las 4 de la tarde, e ingresa, a la videoconferencia, planificada, ¿sí? Entonces, he creado, las dos opciones, que, de la misma manera, estimado, si usted me dice, bueno, yo quiero trabajar por Skype, por GoMeeting, también existe la opción, de, instalar estas opciones, que tenga la institución educativa, que maneje la institución educativa, en realidad, esto sí es, siempre recomendable, de que se trabaje, una misma, una sola plataforma, como institución, eso para hacer, pues, pues, obviamente, hablar con el mismo recurso, el mismo elemento, de plataforma, ¿verdad? Entonces, aquí, opciones, de videoconferencia, ¿sí? Su instalación, la verdad, lo que me ha demorado más, es instalar, por cuestiones de internet, pero ya la configuración, de estas dos opciones, sea Zoom, o sea, Blink, Boot, Plotón, son muy fáciles, de crearlas, en el momento preciso, todos mis alumnos, que están matriculados, ya tienen la opción ahí, la actividad creada, no necesito ni invitación, ni darles, ni su ID, ni contraseña, al menos que yo lo configure, de esa manera, pero en realidad, si ya ingresaron, por cuenta propia, con su usuario, y su clave, a la clase, no les pido, otra clave, y usuario, es mucho, mucha información, que deben manejar, en realidad, facilitarlo, eso, bueno, como opciones, de videoconferencia, estimados, los maestros, darle una lectura breve, al chat, y continuamos, con las otras opciones, de extensiones, si se marca, enviar la notificación, si le llega, el mensaje, a cada uno de los estudiantes, gracias Alexandra, si también, es una situación, de notificación, que funciona, en todas las actividades, y tiene mucha razón, Anita, la opción que dice, ingresar con Google, la verdad, es, si me queda, un poquito de tiempo, estimada Anita, lo hacemos, vale, para incluir, Zoom en Mural, debo tener un plan pagado, en realidad, para poder, mucho más allá, estimado Javier, del tiempo, que también es importante, los beneficios del plan pagado, es porque, yo únicamente, puedo crear el aplicativo, Zoom, únicamente, puedo crear un aplicativo, Zoom por JWT, cuando tengo versión pagada, con versión gratis, no me permite crear esto, entonces, no podría sacarlo, no podía copiar, ese aplicativo, a mi Mural, se puede seguir usando la clase, es únicamente cambiando la fecha, sí, también, sí, en realidad, no, no me, yo he abierto siempre, las opciones específicas, cambiando fechas en configuración, y se sigue abriendo, porque está, utilizando el usuario pagado, que tengo disponible, en, mi configuración, entonces, puedo cambiar, editar, en el caso de Zoom, y aquí cambiar, para otra fecha, asumimos que ya, ya tuvimos otra, a ver, otra hora, qué sé yo, sí, activarse, y quedaría nuevamente, habilitado ese mismo link, porque lo que hace, es que convierte, el link de Zoom, en recurrente, lo puedo volver a utilizar, constantemente, bien, vamos en este momento, a trabajar, ahora, algunas dos opciones específicas, que también nos sirve mucho, una es, para crear, o para solicitar, sobre todo a los estudiantes, que puedan crear, mapas mentales, para eso, vamos a las opciones, de extensiones, nuevamente, y en extensiones, para instalar, no voy a abrir, Moodle directamente, pero quiero, yo ya tengo, ya descargado, la opción, que, les quiero presentar, en este momento, es la opción, de mind map, por favor, lo puede escribir, de esta manera, lo voy a escribir, para que usted lo pueda copiar, mind map, sería, mapa mental, en su traducción, hacia el, el español, usted lo busca, lo, en las extensiones, así como, buscamos Zoom, así como buscamos, Big Blue Button, mind map, que nos daría, pues, la opción específica, de, trabajar con nuestros estudiantes, la opción, de, generar, distintos, mapas, mentales, o organizadores gráficos, se instala, no es pesado, en realidad, y esta opción, también, de extensión, sirve muchísimo, para que los estudiantes, puedan tener, otro tipo de actividades, solicitadas, sobre todo, que realicen, organizadores gráficos, que sabemos, que para sintetizar información, son muy útiles, en este caso, lo voy a instalar brevemente, la instalación, de hacerlo ustedes, no toma mucho tiempo, o si no, pues, como les había mencionado, anteriormente, los administradores de SEVEN, podrán tener esto, ya disponible, para todos ustedes, de ser requerido, o de ser necesario, o de ser necesario. Listo, tiene éxito, de la instalación, continúo, ya para dirigirme, directamente, hacia mi, curso, aula, y, y, una vez instalado, voy a crear la actividad, muy simple, nuevamente, me dirijo a, mi activador, de edición, para este caso, voy a ubicarlo, en conceptualización, en la actividad, dentro de las opciones, voy a encontrar, mapa mental, que lo acabo de instalar, lo selecciono, y agrego, y en la configuración, por supuesto, le voy a dar un nombre, a ver, aquí podríamos, trabajar, no sé, vamos a trabajar, creencias religiosas, en Egipto, como descripción, le voy a pedir al estudiante, que por favor, elabore, elaborar un mapa mental, sobre las creencias religiosas, en Egipto, algún tipo de, especificación ahí, en ajustes comunes, en realidad es muy simple, esto de la disponibilidad, de que siempre esté, en la primera página del curso, y no oculto, restricciones de acceso, la verdad, nunca podemos ninguna de estas, finalización, si deseo que la actividad, finalice y se cierre, en tal fecha, de ser el caso, ninguna marca, y también siempre, la opción posible, si es que ya tengo instalado, todos mis, programas de destrezas, concretos de desempeño, ubicarlas en alguna de estas, guardo, y ya tengo habilitado, voy a desactivar mi edición, y es muy intuitivo, la actividad, en este caso, dice creencias religiosas, de Egipto, la actividad, tengo que ponerme a hacerla, como estudiante, observar la descripción, de la actividad, cuáles son las instrucciones, elaborar un mapa mental, y bueno, aquí en Moodle, siempre comenzaré como Moodle, en este caso, voy a cambiar Moodle, y voy a poner, a ver, voy a, trabajar algún tipo de, información, vamos a ubicarla, con religión de Egipto, si quiero algún color, puedo ubicar, algún color de fondo, esto con cuestiones de texto, en este caso, lo voy a poner, en negro, y el color de fondo, que sea un verde, situaciones ya de diseño, lo quiero ver en caja, en este caso, lo quiero ver como un círculo, y guardo, ¿sí? Para añadir otra, nada más tengo que, dar clic, en la opción de nodo, aquí vamos a poner, por ejemplo, no sé, y, vamos a darle, no sé, un tipo de elipse, texto, y vamos a dar, otro tipo de color, guardamos, ¿sí? Puedo hacerla, añadir, las aristas, que necesito, vamos a añadir otro nodo, con otro tipo de información, y bueno, como ustedes pueden observar, muy intuitivo la actividad, la opción de generar, algún tipo de mapas, ¿sí? Mentales, según la opción, que yo decido, entonces, el estudiante crea esto, si esto se queda guardado, ¿verdad? Genero cualquier tipo de actividad, guardo, mi mapa mental, y esto quedaría disponible, por supuesto, para evaluaciones, a posteriori, cuando cierro la actividad, y la vuelvo a abrir, estoy ya en la visualización, de las actividades, de cada uno de mis estudiantes, puedo observar, lo que han creado, dentro de una propuesta, de mapa mental, según las temáticas, y las condiciones, que yo he identificado, es una actividad, que también nos sirve muchísimo, esto, una opción, de generar actividades, así, asincrónicas, para que, este tipo de actividades, siempre sea útil, para los estudiantes, yo puedo ir revisando, cada una de las actividades, en este caso, como ustedes observaron, en las opciones, de configuración, ¿sí? No necesariamente, tengo una opción, de generar calificación, es una actividad material, en realidad, que no me da, una opción de calificar, y para mí está bien, porque en realidad, yo lo necesito, esto como una opción, mucho más formativa, que más que nada, ¿sí? Esto como opciones, también, para generar algún tipo, de actividades extras, dentro de mi clase, y por último, ya para finalizar, la propuesta, voy a nuevamente, dirigirme a administración, de sitio, y voy a presentarles, la opción de progreso, que también es una, de las más útiles, y en realidad, a los estudiantes, les gusta mucho, en extensiones, cuando quiero instalar, el modo de instecciones, hay una opción, que se llama, Completition Progress, lo voy a escribir aquí, en la parte del nombre, para que lo puedan visualizar, lo único que hace esta, pueden encontrar, con ese título, en las opciones, de extensiones, o plugins de Moodle, trabajo que ya lo hemos hecho, no lo voy a hacer, porque nos va a llevar mucho tiempo, en realizar el mismo proceso, entonces, me descargo mi extensión, lo instalo brevemente, y lo que hace este, mi extensión, es darle una opción, de siempre, informarle al estudiante, por medio de barras de progreso, cómo va avanzando, su estudio, dentro de todo lo diseñado, en el curso, entonces lo que hace, este aplicativo, es por medio de un algoritmo propio, y en realidad, les recomiendo, que mantenga, y no modifiquen ese algoritmo, porque es muy bueno, le da un puntaje, a las actividades, ya mencionadas aquí, les da un puntaje específico, es decir, un peso, si yo subí, por ejemplo, no sé, a mi clase, ocho, siete, nueve actividades, entonces, el algoritmo de este, aplicativo, lo que hace es decirle, bueno, cada actividad toma, diez por ciento, cinco por ciento, siete por ciento, y cuando el estudiante, va trabajando, sus actividades, poco a poco, entonces, esta barra, de progreso, le informa al chico, le dice, tú tienes el curso, trabajado hasta el setenta por ciento, o tú tienes el curso, trabajado apenas el cincuenta por ciento, de las actividades, eso es muy bueno, eso es informativo, a los chicos también, les justifica muchísimo también, en situaciones específicas, de reportes, hacia los padres de familia, ellos quieren saber, cómo está avanzando su hijo, en cada uno de los cursos, como se, este es un aplicativo, que se genera como bloque, entonces, los estudiantes, los papitos, pueden automáticamente, ingresar a la clase del estudiante, y visualizar, cuál ha sido el avance, ¿verdad? Entonces, un comunicador, los papitos, deciden, miren, hasta el día de hoy, el curso, debería estar al cien por ciento, al noventa por ciento, trabajo, por parte de sus estudiantes, por favor, revisar el avance, ¿no? Es una de las, aplicativos, o plugins comunicativos, más, usado, por Muro. Esto es una de lasajuntas que, lo, no, 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 tan bien, porque, Configuración inicial, una vez que ya está instalado el plugin, aquí yo le voy a dar alguna recomendación a esta extensión simplemente para tener algunos parámetros visuales. Yo también comprender cuál es por medio de colores, qué progresos van a recibir o qué información va a recibir el estudiante. Por ejemplo, ¿qué color le voy a decir al estudiante cuando ha completado el 100% de las actividades? Entonces, le voy a decir, a ver, yo quiero que el color sea verde. Verde significa que ha completado el 100%. Lo vamos a poner aquí. ¿Qué color necesito que se presente al estudiante cuando no está sin completar? Entonces, no sé, le voy a poner un rojo. Rojo va a significar que no, aún no completa actividades. Y bueno, de esta manera nosotros pues generamos algún tipo de información por medio de colores. Le voy a dejar a todos los que están siguientes de esa misma manera. Nada más que no completado lo voy a generar en rojo nuevamente. Y para completado en verde. Listo. ¿Sí? Y los otros valores los dejo tal cual como están. No tengo que configurar absolutamente nada. Más que la selección de colores que se convierten pues de manera informativa para el estudiante en las cuestiones de cumplir o no cumplir las actividades. Sí, y eso es todo. Entonces, me dirijo a mí hacia mi aula. Es el curso que deseo trabajar. Gracias. 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 ¿Cómo podemos trabajar usando colores? La única configuración, estimada Giovanna, en esa configuración primaria es identificar qué color le va a dar a usted o al chico como parte informativa en cuestiones específicas de completado o no completado. Y eso es lo único que hay que configurar. Más de eso no hay nada más que hacer. Gracias. Y ustedes podrán observar que el progreso de los alumnos se va a ir marcando específicamente por diferentes aspectos informativos para el estudiante. Voy a regresar nuevamente en lo que es mi cuenta de profesor. Gracias. 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 En el área específica de personal, en el área personal de cada uno de los estudiantes, aquí debe salir, por supuesto, la opción de bloques que, por configuración, insisto, propia de mi Moodle, que yo tengo un servidor muy local. No me aparecen en estos momentos, pero aquí, en esta parte de aquí, ustedes van a observar un bloque específico que le diga progres al estudiante y le va a informar. por medio de colores cuánto es el avance también el porcentual del avance de cada una de las actividades generadas y eso como importante insisto desempeño de los estudiantes para que puedan ir trabajando cada una de sus situaciones específicas alguien me preguntaba sobre insignias por medio del chat en realidad no lo he enseñado como insignias aún pero la función que cumple es generar un poquito de gamificación en su aula las insignias funcionan de esa manera hay que configurar las insignias para el caso específico yo no utilizo las insignias propias de a ver voy a salir de Moodle que es una opción también específica pero a mí me gusta trabajar con mis estudiantes con la extensión Level Up que lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan observar que compren la misma función que las insignias entonces dentro de lo que es el principio de gamificación lo que intenta esta estrategia didáctica de gamificar tu clase es prácticamente convertir el proceso de estudio en un juego en un juego en un reto al estudiante y por cada avance que hace el estudiante o por cada progreso que demuestra el estudiante o por cada buena nota que saca el estudiante el chico recibe insignias dentro de un mundo específico de actividades entonces Level Up lo que hace es trabajar sus procesos de categorización de gamificación a los estudiantes convirtiendo todo el proceso de su curso en un reto en un juego es más o menos trabajar como que a ver para que los chicos puedan terminar todas las actividades disponibles en su clase todas las videoconferencias las tareas que lean los libros que usted publicó o bueno muchas otras cosas más los cuestionarios etcétera que usted va a publicar las actividades en 5HP cada una de ellas recibe un porcentaje de actuación y entonces lo que le da al chico es una insignia si sacó buena nota una nota superior ¿verdad? en cada una de las actividades y completó todo el chico recibe una insignia de nivel 10 o por ejemplo una insignia de Dios me voy a inventar ¿sí? si todavía no cumple o saca calificaciones constantes de entre 7 y 8 ya los rangos los pone usted las reglas del juego los pone usted y el chico todavía no completa se atrasa constantemente en las actividades el chico va a recibir una insignia de nivel 4 que sería muy bajísimo sobre 10 o usted le puede poner un título a esa insignia y va a decir usted es todavía mortal en este juego y necesita llegar al nivel de Dios ¿no es cierto? y bueno entonces lo que hace las insignias y en este caso también la que más funciona para gamificar su aula vendría a ser level up les animo a configurarlo un tiempito específico para configurar pero lo que funciona es justamente en eso ¿no? de convertir su proceso de aprendizaje su aula virtual en un juego en un reto ¿sí? entonces cuando el estudiante complete todas las actividades va a recibir una específica categorización aquí usted también puede hacer lo mismo sino que en realidad esto en Mural es muy plano una nueva insignia por ejemplo es detallar el nombre y lo voy a poner aquí como nivel Dios o sea a los chicos les gusta así ¿no? ¿qué versión vamos a dar? ¿qué español? ¿qué versión le vamos a poner en idioma? la descripción es vamos a ponerlo así completados todos tus retos por eso tienes ese nivel podemos ponerle una imagen también si yo quiero darle por ejemplo una imagen de una estrella o de un dios griego no sé para darle un ánimo específico lo puedo subir ¿sí? esta información entra específicamente en detalle del emisor quien en realidad es el docente o si usted quiere también darse esa línea específica de parte de un personaje del juego lo hace y crea insignia pero insisto es muy plano lo que me da la opción en Mural es mejor bajarse esta opción de Level Up lo cual le permite al estudiante tener un interés mayor bueno aquí no le subí ninguna fotografía vamos a poner cualquier imagen al respecto por supuesto tendría que ser muy coherente a la denominación ¿verdad? es una manera de también evaluar no sé de forma cualitativa a todos sus alumnos según los progresos que se van realizando en su clase y dar una especie insisto de retos específicos en los que usted va a ir generando cada uno y entonces usted lo va a hacer con sesión manual entonces usted lo quiere hacer por con sesión manual que quiere decir usted le va a cada uno de sus usuarios en este caso tengo solamente como gestión de profesor a cada uno de mis alumnos que se merecen esta insignia ¿verdad? si deseo confirmo la insignia que ha sido asignada a este usuario específico o si no a la finalización del curso es una especie de certificado le doy la insignia ¿sí? y también tomar en cuenta cuando se va a terminar el curso etcétera bueno hay muchas opciones de configuración pero insisto es un recurso que le permite a usted gamificar su aula virtual mantenerlo como una opción de reto de juego al chico que sepa que mientras está aprendiendo va también jugando ¿sí? y el cumplir cada una de sus actividades planificadas aquí le va también dar a las opciones a generar algún tipo de insignias esto a ver no tal vez no funciona mucho con ustedes en realidad no es relevante pero por ejemplo cuando trabajamos en el diseño de un Moodle para una capacitación de diplomados o cursos largos que nosotros tenemos con nuestros profesores que nosotros también hacemos es diseñar diferentes insignias ¿sí? el profesor supremo el profesor en diferentes niveles cuando hacemos capacitaciones de inglés nuestro compañero Francis que da capacitaciones en inglés por medio de Moodle también tiene las opciones en que al finalizar el curso de 8 horas de capacitación de inglés el chico en este caso el chico o el profe recibe la insignia de nivel A2 es una suficiencia o B1 o B2 bueno son situaciones de empezar a gestionar también diferentes niveles de competencias o alcances o habilidades que tienen los chicos los estudiantes los usuarios y empezar a reconocer esos avances en todo el proceso de enseñanza aprendizaje bien voy a dejar estos pequeños minutos que nos quedan para empezar a recibir cualquier tipo de preguntas que tengamos que en algún momento pues no se pudieron resolver ser el caso si existe algo más que mencionar alguna situación que usted tiene en mente sobre Muro todavía hay que repasar o volver a tomarlo en cuenta por favor ayúdenos con sus comentarios o con sus preguntas por medio del chat como se puede poner una imagen en el área o en la portada o en el área personal de cada curso ya le ubico estimado ya lo hago en realidad es muy fácil en la sección bueno para el área personal entiendo que es para el perfil del docente me dirijo a perfil en el área de perfil a ver en edición de perfil voy a editar mi perfil en imagen de usuario me dirijo archivos escogeré la opción de fotografía que más deseo en este caso voy a poner en mi caso sería el logo que es una cuenta institucional y subo la fotografía actualizo y acabo de cambiar mi fotografía en mi perfil entonces todo esto trabajamos desde la opción de perfil y activamos la opción de editar el perfil para generar todas las fotografías específicas de cada uno de mis cursos propios que yo desee trabajar mi estimada a ver vamos a leer algunas preguntas tengo varios paralelos puede ingresar a todos estimada Gina no sé si me puede aclarar un poquito su pregunta si se marca enviar la notificación si le llega el mensaje creo que estoy leyendo algunos que ya son anteriores una consulta estimada pati si la plataforma es usada por 1200 estudiantes estas opciones lo hacen lento al muro no en realidad depende muchísimo de la capacidad del servidor donde esté colgada la plataforma muro mi estimada entiendo que el servidor tiene las capacidades como para manejar 1200 estudiantes y también los profesores pero dependerá muchísimo del servidor asignado estimada Gisela una consulta por favor ayúdenos con el video de las conferencias muchas gracias esta información como ya mencionado Fabián estimada Gisela la van a tener ellos disponibles porque todos los videos en Zoom se han grabado en la nube respectiva del usuario dueño de la cuenta Zoom entonces ellos tendrán disponibilidad y les indicarán cuando tendrán ya los videos grabados disponibles se pueden seguir usando las clases de Zoom únicamente cambiando la fecha si lo habíamos mencionado anteriormente por favor cómo se puede poner una imagen en la portada en el área personal de cada curso creo que ya lo hice en el área personal de cambio de imagen estimado José si muchas gracias la instalación de nuevas extensiones o plugins los hace el administrador yo lo hago como parte de completo del tutorial que también da la instalación es precisas pero en realidad ustedes no tendrían que hacer la gestión de instalar porque eso lo hacen los administradores del CEPI también tomar en cuenta siempre ser muy sabio podríamos decirlo en saber o solicitar las extensiones más usadas y también darle uso a las extensiones en obtener varias extensiones en mi menú de actividades o menú de materiales que en realidad no las estoy utilizando porque siempre pues todo esto consume algún tipo de peso o memoria en los servidores entonces si solicito por ejemplo en mi caso yo instalé Zoom también puede instalar Skype y BigBlueBroton pero si en realidad solamente utilizo Zoom no debería requerir los otros plugins de videoconferencia ¿cómo hacer para que te entreguen el certificado? esto lo van a hacer durante la próxima semana mi estimado toda la información nos harán llegar a nosotros en el INUM de la participación de los registros específicos y automáticamente se generarán por el transcurso de la semana siguiente ya los certificados digitales gracias estimado Javier situaciones de competencias para evaluación quiero volver hacia lo que es a ver un sitio específico para lo que es calificación siempre tomaremos en cuenta los que son resultados para asignar me refiero ¿verdad? entonces si tengo por ejemplo la actividad de foro en algún momento creo que también me preguntaron sobre esto y lo vi por aquí en el chat ¿cómo configuro para trabajar un foro calificado? a ver esto lo puedo diseñar en ajuste de edición en las opciones en las opciones de calificaciones por default como les había dicho por default foro va a venir sin opción de calificación pero si usted ubica aquí por calificación máxima entonces usted le va a dar por puntación o por una escala en este caso por default ya tengo configurado mi clase sobre 10 puntos y no sobre 100 ya tengo preconfigurado de que para pasar la actividad sea la nota mínima 7 entonces si eso es lo que deseo guardo y se convertirá esta actividad de foro en una actividad de calificarse y para gestionar actividades que se puedan conectar hacia las competencias vamos a pensar por ejemplo en esta en otra actividad tenemos una actividad en H5P vamos a editar en ajustes de edición si usted no visualiza la opción de resultados la opción de resultados aquí dentro de los menús específicos de conformación de estas actividades por ejemplo aquí tengo menú de calificación en categorizar es una actividad calificada va a aparecer en mi hoja de calificaciones si aquí no veo la opción de resultados entonces no puedo conectar esta actividad específicamente a una competencia o a una destreza específica si yo ya tengo precargada las competencias lo que ubico es esta competencia que acuérdense para nosotros es destreza con criterio de desempeño o indicador aquí voy a tener la lista de competencias destrezas indicadores que yo tenga disponible para mi curso simplemente lo asigno y eso quiere decir que una vez que se evidencia y que entregue la actividad el estudiante va a recibir una nota cualitativa en este indicador que yo voy a utilizar como base o los indicadores que voy a utilizar como base entonces así lo asigno si no deseo que esta actividad esté conectada a un indicador simplemente no la ubico y esta es la manera de ubicar competencias asignar competencias a cada una de las actividades mi estimado muy buena pregunta estimado Marco no he encontrado alguna extensión para educación artística la verdad pero sería muy interesante buscarlo propia para Muro no he visto una que en realidad me han recomendado estimado Marco si estimada Ceci el material de los proyectos de grado lo voy a enviar la verdad se me ha pasado mil disculpas por aquello se me ha pasado esa información lo voy a ubicar a su correo electrónico Ceci y enviárselo el día de mañana para que usted lo pueda compartir estimada Anita Zoom tiene usted la versión gratuita y también la versión pagada cuando utilizamos un tiempo determinado número de participantes usted en realidad necesita para poder asignarlo como extensión y darle uso en Muro y que esté habilitado debería tener usted entonces la opción de cuenta Zoom pagada por la situación en la que usted necesita crear una clave API es una condición propia de este lenguaje PHP a ver muy buena pregunta estimada Paulina ¿a quién le gasta más megas por medio de videoconferencia es a quien abre la sala a esa persona es la que le demanda megas entonces por ejemplo en este caso quien abrió esta sala es mi estimado compañero Fabián entonces a él está demandando Zoom megabytes porque Zoom le carga las megas a quien específicamente en realidad abre la sala el resto de nosotros ocupamos por supuesto conectividad al internet pero no nos descarga muchas megas si eso es a lo que se refiere estimada Paulina si programado una reunión de Zoom en 40 minutos tengo que seguir en la reunión como anfitrión ¿cómo lo prolongo? no lo programa a 40 minutos prográmenlo a un poquito más si es que usted necesita seguir en la reunión y otra opción que funciona muchísimas es que cuando se apaga ya se cierran los 40 minutos con el mismo link puedo reabrir lo que les digo a los chicos es se va a cerrar la sesión en dos minutos por favor salimos y en el mismo link en el mismo botoncito volvemos a ingresar y se habilita nuevamente otros 40 minutos si tengo la opción gratis estimada estimado perdón David si y bueno no me queda más pues a ustedes maestros que agradecerle por todo su su apoyo su atención a cada una de estas sesiones específicas aquí nos volveremos a ver en 3 4 semanas con otras temáticas con otros capacitadores facilitadores estoy muy seguro que también estarán interesados de trabajar con ustedes por supuesto apoyar desde su experiencia su conocimiento cada uno de ustedes y también del facilitador próximo algunas temáticas que estén siempre disponibles y sea de interés común gracias gracias a todos ustedes estimado Fabi lo pongo a usted como anfitrión y quedo muy agradecido estimado Fabi Ceci y todos los del directivo y todos los docentes por la oportunidad y nos volveremos a ver muy muy pronto gracias gracias Franklin gracias Franklin de verdad muchas gracias creemos que que este conjunto de conocimientos nos permiten aprender aún más esperando que en estos en este próximo mes o quien quita que en el fin de mes podamos continuar con el segundo módulo planificado así que compañeros de verdad muchas gracias por estar pendientes gracias por haber resistido digo yo resistido en verdad son dos horas de estar sentados frente a un computador sumándose a ello las actividades los roles como padres como esposos como familia si es bastante difícil así que gracias por su esfuerzo por su dedicación vamos a enviar los respectivos certificados nosotros tratamos lo posible de gestionar esperemos que el fin de semana ya nos hagan llegar los certificados y les enviamos insisto guarde ese certificado digital porque luego lo vamos a canjear por uno que que tenga el peso correspondiente de 40 horas para arriba así que muchas gracias una vez más a todos los que están ahí atrás de la pantalla no se olvide el día martes miércoles jueves para los que les interese vamos a tener herramientas y actividades en la plataforma SEBIN